¿Qué es el crecimiento de la población ocupada? En marzo del 2021 estamos viendo por primera vez de todos los meses secuencia de la pandemia un crecimiento de la población ocupada en donde vemos 271 mil personas de más con trabajo de las cuales el 92% se encuentran en las 13 principales ciudades del país. Sin embargo, este resultado de incremento de la ocupación se balancea con un incremento muy importante de la población desempleada que es estadísticamente significativo en donde estamos viendo 468 mil personas de más desempleadas en marzo del 2021 contra marzo del 2020 y lo más importante para resaltar es que vemos muchísimas más en las 13 principales ciudades con lo cual estamos viendo el legado o el mensaje o los efectos que dejó la pandemia sobre la salud y la estructura del mercado laboral de las 13 principales ciudades del país. Esto significa que el crecimiento de la población ocupada fue cercano al 1.3%. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo frente a la población ocupada? El saldo o esos 271 mil personas de más en situación de ocupación o con trabajo en marzo del 2021 son el resultado de una preocupante brecha de género en donde entre marzo del 2020 y marzo del 2021 por cada cuatro hombres que recuperaron su trabajo, es decir, que se encuentran ocupados de más salió una mujer de la ocupación en el mercado laboral nacional. Esta relación es menos importante en el ranco de edad de 25 a 54 años, pero es muy profunda en las 13 principales ciudades del país y en la zona rural. En el caso particular de las 13 principales ciudades del país, el crecimiento de la población ocupada se dio práctica y exclusivamente en hombres y en donde tenemos una estabilidad de la población ocupada asociada con mujeres. ¿Qué es lo que se ha hecho en marzo del 2020? El confinamiento generó una afectación drástica sobre manufactura, comercio y construcción, que son las tres actividades que al compararnos con esa situación crítica y afectada por confinamiento en marzo del 2021 nos están dando buenas noticias porque en su conjunto están generando 435 mil puestos de trabajo, es decir, muchísimos más que el crecimiento de la población ocupada. Tenemos a la ciudad de Bogotá con casi 853 mil personas en desempleo, observando una tasa de desempleo del 18.4% que refleja un incremento de 5.4 puntos porcentuales frente a marzo de 2020. Empatado con Bogotá tenemos a Medellín con una tasa de desempleo del 18.4%, seguido por Cali con un 15.9%, Barranquilla con un 10.2% y Bucaramanga con una tasa de desempleo del 15.1%. Ya cuando vamos al trimestre, la ciudad con la mayor tasa de desempleo en el primer trimestre del año corresponde con Río Hacha, seguido de la ciudad de Cúcuta, mientras que cuando queremos observar la ciudad con una menor tasa de desempleo, en este caso Cartagena, desbanca a Barranquilla con una tasa de desempleo del 11.5%. Sin embargo, cuando hacemos las comparaciones entre el trimestre de análisis de 2020 y 2021, vemos que a la ciudad que peor le fue fue a Bogotá con un incremento de 8.3 puntos porcentuales y a la que mejor le fue a Florencia, capital de Caquetá, en donde tuvimos una reducción de 1.3 puntos porcentuales de la tasa de desempleo. Para el mes de marzo de 2021, junto con los meses de febrero y enero, estamos viendo una tasa de desempleo del 23.9%, que si bien la brecha intertemporal no es tan alta, un elemento fundamental que quisiéramos destacar es la brecha de género tan importante que se está generando en la tasa de desempleo, porque ese 23.9% que estamos observando en el primer trimestre de 2021 es un promedio de una tasa de desempleo juvenil de hombres del 18.5%, mientras que las mujeres jóvenes están enfrentando una tasa de desempleo del 31.3%, lo cual muestra cómo la pandemia no solo afectó más que proporcionalmente a las mujeres, sino a las mujeres jóvenes y a las mujeres jóvenes en situación de informalidad. A partir de este mes, hemos diseñado un operativo para poder publicar los resultados más importantes del mercado laboral con un enfoque diferencial étnico. Así pues, para el periodo de agosto de 2020, marzo de 2021, la tasa de desempleo para personas sin ningún tipo de autorreconocimiento étnico fue del 15.2%. Para la población con autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, estamos viendo una tasa de desempleo del 16.8%, lo cual visibiliza estadísticamente una brecha étnica del mercado laboral en contra de la población negra. Mientras tanto, para la población con autorreconocimiento indígena, estamos observando una tasa de desempleo del 8.5%. Sin embargo, debemos hacer la precisión que la tasa de desempleo indígena debe compararse con la tasa de desempleo rural del país, porque el 80% de la población con autorreconocimiento indígena reside, bien sea en la zona rural dispersa o en los centros poblados del país. Finalmente, podemos establecer las brechas de género. En este caso, nosotros estamos observando una brecha marcada de desempleo para las mujeres con autorreconocimiento negro, porque si bien, como ustedes lo recuerdan, la tasa de desempleo de la población con autorreconocimiento negro es del 16.8%, pero eso resulta de promediar la tasa de desempleo que enfrentan los hombres negros en el país del 11.5% contra un 24.2% de tasa de desempleo para las mujeres negras del país. Asimismo, dentro del autorreconocimiento indígena, donde vemos una tasa de desempleo del 8.5%, este resultado es un promedio de una tasa de desempleo del 5.1% para los hombres jóvenes contra una tasa de desempleo del 13.5% para las mujeres con autorreconocimiento indígena en el país.